Expresidentes de México, Panamá y Costa Rica son desalojados de un vuelo e impedidos para participar como observadores internacionales de estas próximas elecciones en Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro. La dictadura de Nicolás Maduro ha prohibido a expresidentes como el expresidente Fox a ser observadores internacionales de las elecciones presidenciales en Venezuela, siendo desalojados del vuelo de la aerolínea Copa y prohibirles llegar. Ante esto se han reunido los expresidentes afectados para dar una rueda de prensa internacional. Espere más detalles de este acontecimiento, en las próximas horas solo portarío Medios Internacional. Cabe destacar que el régimen de Nicolás Maduro ha demostrado una vez más su carácter criminal y dictatorial. Gracias Mireia, aquí está Marta Lucía, Vicente Fox, presidente Rodríguez de Costa Rica, para que entiendan el cuadro de situación. Estamos hace una hora en este avión, el régimen tiránico abusivo autoritario dice que este vuelo 223 no puede despegar de Panamá a Caracas hasta que bajemos los expresidentes y la vicepresidenta Ramírez. No solo eso, el avión Copa 222 de Caracas no puede despegar a Panamá hasta que nos bajemos los expresidentes. No solo eso, el avión Valencia 251 de acá al lado, que no tiene nada que ver, tampoco puede llegar a Caracas. Aquí en este avión tenemos 150 personas, tres aviones, casi 450 personas que la tiranía de Maduro toma de rehén para evitar que llegue la solidaridad y el apoyo internacional a los que están luchando en Venezuela. Al gran Edmundo, que el domingo lo va a sacar al vagabundo, y a la heroína María Corina, la vencedora libertadora. A nombre de todos nosotros, yo les pido, vayan allá, muevan a su gente, exijan que se cierren las mesas a las 6 de la tarde, defiendan el voto, esta es la oportunidad para devolver libertad a la tierra del libertador. Yo quiero que después de votar, estaremos donde estemos, el domingo en la noche, de pie, os voy a escuchar a todos ustedes cantar su himno con más significado que nunca. Gloria al bravo pueblo, que este domingo el yugo va a lanzar con María Corina y Edmundo. Fuerza Venezuela, Dios los bendiga. Amén, gracias. Llevamos nuestra alma con ustedes, vayan para allá, ¡viva la vino tinto! Un grabadito más con la tristeza, pero el ardor del pecho, cuando este dictador suelo de siete suelas, Nicolás Maduro, ha hecho otra de sus tropelías, impedir que todos los vuelos de copa con destino a Caracas y a Venezuela, fueran suspendidos, y la gente dentro, asándose de calor. Pero escuchamos el himno nacional, venezolano, una y otra vez, de todos quienes iban en esos vuelos, y de todos quienes son amantes de la libertad y de la democracia. Qué cosa más hermosa, ahora vamos a una conferencia de prensa.